La policía del departamento del Magdalena Medio, en trabajo articulado con las demás fuerzas armadas, logró la captura de varios sujetos por diferentes delitos en diferentes sectores de la ciudad. El primero de ellos, alias El Gurro, capturado en el barrio Terrazas del Puerto por los delitos de tráfico, fabricación o porte ilegal de estupefaciente y porte ilegal de arma de fuego y municiones. Este sujeto es señalado de pertenecer al grupo de delincuencia común Los Búcaros. En el barrio Terrazas del Puerto de Arranca Bermeja fue capturado alias Gurro, un reconocido delincuente de este sector, al cual se le incautó 180 gramas de base de coca, 900 pastillas de clonazepam y 5 cartuchos calibre 9 milímetros. Alias El Gurro es señalado por ser integrante del grupo delincuencial Los Búcaros, con injerencia en Terrazas del Puerto, Asentamientos Humanos, Centenario y El Manantial. También se logró la captura de dos sujetos, alias Nietzsche y alias Menco, pertenecientes al grupo de delincuencia común organizada, los de Juan Pablo, cuando se movilizaban en un bus de transporte público que cubría la ruta Puerto Wilches-Barranca Bermeja. Se capturaron dos integrantes del grupo delincuencial común organizado, los de Juan Pablo, los cuales venían del municipio de Puerto Wilches y mediante los controles que se están ejerciendo afuera de la ciudad, se pudo hacer una requisa al bus donde se estaban movilizando, logrando le incautar un arma de fuego calibre 40 milímetros. Igualmente los cartuchos para la misma y 20 gramos de base de coca. Estos individuos conocidos como alias Nietzsche y alias Menco. Por otra parte, se logró la captura de dos sujetos por tráfico, fabricación o porto ilegal de arma de fuego y municiones en la vereda Pénjamo del corregimiento El Llanito, quienes según versiones de la comunidad, se identificaban como integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la vereda Pénjamo y en articulación del ejército también realizó un importante operativo donde mediante información de la ciudadanía se pudo dar con la ubicación de dos personas que se hacían identificar como miembros del Clan del Golfo o de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se les incautó un arma de fuego y estos dos individuos fueron dejados en buen recaudo ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a seguir denunciando estos hechos delictivos o dar información que contribuye al esclarecimiento de los mismos a través de la línea de atención 123.